Muy buenas tardes para usted Gerardo, como se había manifestado en horas de la mañana que se iba a llevar a cabo la marcha que iba a salir desde el punto del Sena hacia la parte del continente, sector Gamboa. Esta marcha pues a ver poca gente, la gente fue llegando y comenzaron a hacer su arenga. Han cerrado la vía, continente, isla, isla, continente, pero con pasos restringidos, haciéndole las arengas a la comunidad que viene de moto, en vehículo, para que escuchen y luego le dan viabilidad para que ellos sigan. Así como usted puede apreciar, en este momento están pasando las motos, los vehículos, tanto la policía y otros vehículos para que ellos sigan su circulación. Hay que manifestar, Gerardo, de que aquí se está hablando sobre lo que tiene que ver, es uno de los puntos principales. Esperar para este viernes que el gobierno nacional traiga respuesta a lo que tiene que ver a estos estudios que se han realizado. Hay tres puntos que se han solicitado de parte del gobierno, donde el comité se sentó a dialogar o a mejorar, a revisar. Esto van a tener respuesta para este viernes, 10 y 30 de la mañana, que vengan algunos delegados del ministerio de lo que tiene que ver a nivel nacional, para poder así mismo llevar a cabo la reunión y ver qué va a pasar con Buenaventura en el marco de lo que está exigiéndose en este paro cívico. Sigue con usted en el estudio, les habló Carlos J. Barrera desde el punto del Sena de Buenaventura.